Y antes hablábamos de la polémica por la coparticipación, bueno, cuál era la palabra de Elisa Carrió al respecto, por, bueno, no aceptar un poco el fallo que se había dado, pero esto también trae otras complicaciones y es el caso de los abogados constitacionalistas. La decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó al Gobierno Nacional devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que había quitado, generó malestar en la oposición, pero también la crítica de varios abogados que señalaron que esta desobediencia es causal de juicio político. Uno de ellos es Diego Armesto, que dijo que de concretarse el incumplimiento de la medida cautelar por parte del jefe de Estado podría causarle consecuencias, tanto en el ámbito penal como en el legislativo. En este sentido, el especialista en la materia señaló que al ser mandatario nacional, o sea, la máxima autoridad ejecutiva del país, existe un grave conflicto de poderes y su accionar podría encuadrarse dentro del artículo 36 de la Constitución, el cual hace referencia a actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, por lo que considero que es causal suficiente de juicio político por parte del Congreso. Por otro lado, también señaló la decisión de Alberto Fernández, que podría ser entendida como un delito de sedición, tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reprime con prisión de uno a cuatro años a quien se alce públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o bien provinciales. Asimismo, el letrado advirtió que el gobierno porteño podría solicitar, ante la misma Corte Suprema, el embargo y la ejecución inmediata de la medida cautelar para que, a pesar de la negativa del presidente, la orden se cumpla y se transfieran los fondos en disputa.